Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de las ofertas de la semana en Steam. Nos encontramos en un caso bastante excepcional, principalmente porque a Steam le ha dado por rebajar muchísimos juegos. En este vídeo voy a recomendar cuatro, como siempre, pero posiblemente en la descripción os deje con la lista de otros que no van a estar en este vídeo, porque no me da tiempo a meterlos, porque no tengo tiempo simplemente, y porque siempre me gusta dejaros con cuatro recomendaciones personales. Y dado que en los últimos vídeos me habéis comentado que últimamente las recomendaciones se repiten un poco, porque es lo que hay, hay juegos que se rebajan con más frecuencia que otros, en este vídeo voy a aprovechar para recomendar cuatro juegos que no he mencionado tanto en anteriores vídeos. Así que, vamos a ello. Hellblade Senua's Sacrifice Hellblade es un juego de acción en el que manejamos a Senua, una guerrera celta que desarrolla un brote psicótico tras un acontecimiento traumático. En castellano, la chica enloquece tras ver como el mundo que conocía se desmorona. Los desarrolladores tratarán de utilizar esta historia para hablar sobre enfermedades mentales, la importancia que supone mirarlas de forma menos rechazante y de que la sociedad sea más tolerante con estas personas. Podemos decir que Hellblade cuenta una historia que traspasa el propio videojuego y que aporta algo a la sociedad. Pero vamos a lo que vamos. El juego consiste en una especie de hack and slash donde afrontaremos combates absolutamente épicos, recorreremos escenarios que te dejarán sin aliento y encarnaremos a una protagonista de la forma más literal posible. El juego mezcla ficción y realidad aprovechándose de las alucinaciones propias de la enfermedad de la chica, alucinaciones tanto visuales como auditivas. Hellblade ofrece una experiencia absolutamente única en lo argumental y más que sólida en lo jugable. Para mí, uno de los mejores del año, sin duda. ¡Siguiente! Warhammer Vermintide 2 Warhammer Vermintide 2 es un juego de acción cooperativa que sigue el esquema jugable de títulos como Left 4 Dead. En este juego atravesaremos distintas misiones en las que deberemos hacer frente a hordas de innumerables enemigos mientras vamos completando diferentes objetivos. Para ello contamos con cuatro personajes que se dividen en tres subclases, todas ellas con sus habilidades y estadísticas únicas, por lo que se nos ofrecen hasta 12 formas distintas de jugar. La estética del mundo Warhammer, sumada a un sistema de combate satisfactorio, hace que cada enfrentamiento sea una gran experiencia, logrando que en su conjunto sea un título de acción notable, uno en el que la cooperación con otros jugadores es absolutamente crucial, por lo que si buscáis un juego para jugar con amigos, aquí tenéis una muy buena opción, aunque si quieres, también puedes jugarlo en solitario. ¡Siguiente! Superhot Superhot es un shooter en primera persona que no se parece en nada al resto de títulos que pertenecen al mismo género. Estamos ante un juego de misiones rápidas donde la velocidad es el plato fuerte, se basa en una mecánica tremendamente original, la cual consiste en que el tiempo se para cuando estás quieto y solo reanuda su marcha si te mueves. Esto, sumado a un diseño de niveles brillante, donde puedes interactuar con los objetos del escenario para acabar con los enemigos, hace que cada enfrentamiento se convierta en un baile de tortas y disparos absolutamente vistoso y espectacular. Además, el título encierra una historia profunda e interesante, por no hablar de que cuenta con un modo con diferentes desafíos que lo hacen muy rejugable. ¿Se puede pedir más? ¡Siguiente! Middle Earth Shadow of War Estamos ante la secuela de Shadow of Mordor, aquel juego ambientado en el universo del Señor de los Anillos que hacía uso de un mundo abierto de tamaño considerable, un combate decente y un sistema que ellos llaman Nemesis, en el que cada acción que realizases contra el ejército enemigo tendría repercusiones en la historia. Si asesinabas a un capitán, otro ocuparía su lugar. Si un orco te mataba, podría llegar a ser un alto mando. Y no solo eso, sino que también tenían sus trifulcas y líos entre ellos. Lo bueno de Shadow of War es que es más grande en todos los sentidos. El mundo es más amplio y además se divide en varias zonas, con mapas repletos de cosas para hacer. El combate tiene más posibilidades y el sistema Nemesis es más complejo y rico en opciones. Además, cuenta con un sistema de toma y defensa de fortalezas que aunque llega a ser algo repetitivo, puede regalar situaciones espectaculares. ¡Siguiente! Pues nada más, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya sido de ayuda el vídeo. Si es así, como siempre, podéis dejar un like, suscribiros, compartidlo con quien creéis que le pueda gustar. Y podéis seguirme en redes sociales, las cuales dejaré en la descripción, porque por ahí avisaré de algún que otro directo puntual que vaya haciendo para tener esos ratos de conexión más cercana y más directa, más instantánea con vosotros. Así es que nada más, gente, lo dicho, espero que estéis muy bien. A quedarse en casa. Espero que paséis un buen fin de semana, dentro de lo que cabe. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, gente!